Bienvenidos a su espacio educativo Honduras en sus manos punto com. Hoy hablaremos sobre los presidentes bajo la constitución de 1982. Recordemos que la constitución es la constitución de la república. Esta es la primera parte que vamos a conocer de los presidentes bajo esta constitución. El objetivo de nuestra clase es organizar a través del tiempo los presidentes constitucionales de 1982 y bajo qué decreto fueron inscritos según sus partidos políticos y sus aportes a la sociedad hondureña. Nuestro primer presidente, Roberto Suazo Córdoba, diputado por La Paz en 1965 a 1971, diputado y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, periodo de 1980-1981. Candidato presidencial por el Partido Liberal en las elecciones generales del 29 de noviembre de 1981. Electo así como presidente de la República de Honduras para el periodo de 1982 a 1985. reside actualmente en la ciudad de La Paz dedicado a sus actividades privadas según la información que se tiene. Recordemos que estos presidentes han fallecido. Presidente constitucional con un término de un periodo de 1982 a 1986. Siendo así que la historia del doctor Roberto Suazo Córdoba llega al poder bajo la promesa de llevar a cabo una ambiciosa programa de desarrollo económico y social de Honduras. Esto con el fin de revertir los defectos de la recepción por la cual atravesaba el país en su momento. Suazo Córdoba mostró también en sus primeros meses de gobierno una profunda preocupación por la situación que atravesaban los demás gobiernos de Centroamérica, ya que ellos se convenían en una amenaza para la reconocida democracia de Honduras y por ende su gobierno. Finalmente podemos decir que las operaciones en contra de este gobierno de Manuá Opor, parte del gobierno de los Estados Unidos y Honduras continuaban más allá de la presidencia del doctor Suazo Córdoba. Esto dejó siempre la impresión de que Suazo Córdoba nunca gobernó a Honduras. Se llega a una constituyente de 1982 con tres candidatos, Suazo Córdoba, José Simón Ascona y Rafael Leonardo Callejas, quienes aparecen en la primera parte de la constitución de 1982. Continuamos con nuestro siguiente presidente, quien era José Simón Ascona, presidente constitucional en un término de un periodo de 1986 a 1990. Organiza su propio movimiento político denominado Movimiento Liberal Asconista, esto en 1985, y lanza su propia candidatura presidencial ganando las elecciones generales en el mismo año. El ingeniero José Ascona de Loyo salió electo como presidente constitucional de Honduras después de unas reñidas elecciones internas del día 24 de noviembre de 1985. Los partidos mayoritarios, tanto como el Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras, se encontraban divididos en movimientos con una candidatura oficial. No obstante, antes de tomar posesión como presidente constitucional, Ascona tuvo que soportar el poco o la poca autorización que llega a las tropas estadounidenses de Honduras, en que fueron casi de 5.000 los soldados norteamericanos que se hicieron presentes para los llamados toreados conjuntos al general Terencio Sierra. Aprobadas por la Secretaría de Estado estadounidense y del gobierno de Suezo Córdoba, la participación hondureña sería de un solo de 150 soldados. Ascona de Loyo mantuvo gran atención en la red de carreteras de Honduras, las que mandó a reparar y a construir, además de interesarse por la educación nacional o del exigenio que tenía la mejora de calidad. Asimismo, Ascona de Loyo fue uno de los principales artífices del proceso de pacificación del ritmo centroamericano iniciado en el mes de mayo de 1986 en la localidad de Esquipulas, República de Guatemala. La convención llegaron a los acuerdos de Esquipulas II en 1987, que dicho proceso se llevó a cabo al desarmarse y desmovilizarse de la contra nicaragüense en 1990. Y seguidamente ya fueron su periodo presidencial de Ascona en 1992, que finalizaba con una guerra civil entre la República de Honduras y de El Salvador. El fallecimiento del ingeniero José Ascona de Loyo fue a sus 78 años de edad en la ciudad de Tegucigarpa, capital de Honduras, el 24 de octubre del 2005. Nuestro siguiente candidato que se presenta por la Constitución de 1982 es Rafael Leonardo Callejas. Nació en la ciudad de Tegucigarpa, Honduras, el 14 de noviembre de 1943. Sus padres son Rafael Callejas Valentín y la señora Egma Romero de Callejas, originaria de Daní el Paraíso. Rafael Leonardo Callejas, contrato matrimonio con la abogada Norma Regina Gaborit. El presidente constitucional de aquel entonces fue de 1990 a 1994. Elecciones de 1989. Para las siguientes elecciones, Rafael Callejas gozó de nuevo de la confianza del pueblo o del partido nacional. Las elecciones internas para las elecciones de la candidatura eran las elecciones presidenciales de 1989, que se realizaban en el mes de diciembre. Las cales fueron puramente simbólicas. A Rafael Leonardo Callejas, como presidente electo, recibió de parte de los anteriores gobiernos liberales a un país sumergido en una profunda crisis económica. Como este panorama más alentador al nuevo mandatario, le tocaba ser frente a los retos de una Honduras con un déficit fiscal. Las medidas económicas presentadas por Callejas fueron rebautizadas por el Congreso Nacional de la República como decreto de ley 1890 del ordenamiento estructural de la economía. Así asumía entonces Callejas el mandato que tenía como presidente de aquel entonces. Estos son los presidentes que fueron bajo la constitución de 1982. Esta es la primera parte de estos presidentes. Dejamos nuestro trabajo de aplicación, que será enumerar cinco aportes que han desarrollado los presidentes de la Constitución de 1982 en nuestro país. Les agradecemos siempre poder visitar nuestro espacio educativo hondurasensusmanos.com. Recuerde que mantenerse informado es enriquecer intelectualmente el conocimiento que usted necesita saber sobre nuestro país, Honduras.